Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Hace tiempo que no subo video al canal, ni tampoco subo vlogs y estoy tratando de mezclar un poco vlog con video, a ver cómo sale esto y nada pues, para actualizarlos un poco, si me ven la cara llena de granos es porque ya saben los que me siguen desde hace tiempo que yo tengo acné hormonal y hace varios meses atrás dejé de tomar los anticonceptivos entonces me volví a llenar de acné he retomado las pastillas, entonces básicamente tengo que esperar a que pues las pastillas hagan su magia y me quiten el acné que como pueden ver solamente sale aquí y en el cuello porque es hormonal ah, y también en la espalda entonces nada, ahorita estoy cambiadita porque me voy a poner a hacer ejercicios yo estoy haciendo ejercicios en casa estoy pensando bastante ya en meterme próximamente a un gimnasio solo que estoy buscando uno que esté relativamente cerca de la casa y nada, ahora voy a enseñarles un poquito, un poquito de la rutina que hago y nada, eso bueno amigos acabo de terminar mi rutina, esperé un poco que se me pasara porque estaba rojísima, de hecho estoy súper sudada, me voy a meter a bañar y después de esto les quiero enseñar la ropita que compré en H&M, en las rebajas en los descuentos, aquí en Japón todas las tiendas ahorita están en descuento no sé si en todo el mundo es que H&M, Sara, ahorita están en temporada de rebajas pero en este momento aquí en Japón están en descuentos entonces, uff, me muere el calor entonces, nada, les voy a enseñar las cositas que compré y se las... me las voy a probar para que puedan ver cómo quedan puestas y luego les voy a tratar de contar un poco más sobre mi acné hormonal porque creo que cuando yo empecé a subir vlogs ya estaba tomando los anticonceptivos o... sí, creo que cuando yo empecé a subir vlogs yo ya estaba tomando anticonceptivos entonces creo que no se me veía tan marcada la cara como ahora pero como pueden ver tengo bastantes marquitas de acné de hecho, en el cuello, miren esto eso es anormonal, no puedo hacer nada ninguna crema, nada, jabones nada de nada me sirve solamente llevar mi tratamiento con anticonceptivos yo supongo que hay otros tratamientos pero el único que me brindan aquí en Japón y el que... he ido a distintos ginecólogos y el único que me dan es ese los extranjeros que viven aquí en Japón es algo por lo que tenemos que pasar si no hablamos perfectamente el idioma ir con traductores es un poco difícil, ¿saben? que hablar tu propio idioma y tu poder explicar y que puedas entender directamente a un médico y que puedan comunicarse entre los dos es algo que es bien difícil aquí entonces, bueno, lo único que me queda es tomarse el tratamiento y la verdad no voy a decir que no sirve porque si ustedes retroceden a mis videos pueden ver que mi cara está totalmente limpia o sea, yo salgo sin maquillaje y tengo por ahí uno o dos granitos que obviamente es lo normal porque pues soy mujer me viene la regla y obviamente los cambios hormonales hacen que te salga acné pero no así definitivamente no como tengo el rostro ahora es un poco difícil ¿saben? como que salir y salir con esto porque yo... esto te baja mucho la autoestima porque tienes que estar maquillándote porque se te ve la cara llena de acné pero es un tema bien delicado que me gustaría hacer un video pero no sé qué tanto me atrevo ahorita lo máximo que estoy haciendo es exponiendo mi cara sin maquillaje y me están viendo el acné como es y bueno conforme vaya subiendo más videos ustedes van a poder ver cómo es la evolución del tratamiento que son pastillas anticonceptivas que luego se las voy a enseñar para que vean a veces me sale acné aquí también en el pecho pero no así o sea me sale un granito y obviamente en la espalda ahora lo último como nuevo que me pareció fue que me empezaron a salir granitos aquí en el brazo como pueden ver nunca en mi vida he tenido granitos en el brazo entonces me empezaron a salir a raíz de que dejé de tomar los anticonceptivos pero bueno amigos estoy súper sudada hace muchísimo calor creo que estamos a más de 30 grados me voy a meter a bañar y les voy a enseñar la ropa ¿ok? ok amigos acabo de salir la ducha ya por fin mi pelito está un poco secadito por el aire me puse un poquito de corrector pero igual se ven mis granos pero no se pueden ocultar bueno amigos aquí tengo mi ruma de ropa de H&M H&M como ustedes lo conozcan y les voy a ir mostrando las cositas que les dije que había comprado en descuento para que si ustedes lo encuentran en sus tiendas de donde sea que vivan lo compren porque bueno si les gusta el estilo que yo tengo pues les va a agradar y si no también bueno ah les quería enseñar esta blusita es del último pedido de jean que hice no subí haul pero si me siguen en instagram hice un unboxing mostrándoles las cosas entonces ahí pueden ver la ropita de hecho pedí esto con una camisa del mismo estampado para mi novio y un enterizo del mismo estampado y más cosas entonces vayan a verlo porque les va a gustar ok lo primero que les voy a mostrar lo tengo puesto no es esto es el short y es este short de aquí que me pareció bravazo porque tipo tiene el cierre pero como chueco no sé si lo pueden apreciar ahí luego ya les voy a insertar imágenes pero lo tiene como para un lado y de hecho es largo lo compré en este negro jean y en este azul que está también súper bonito y es de este largo es bastante largo y es bien ancho así es como un boyfriend y lo puedes doblar o sea yo lo doblé por ejemplo aquí lo doblé para que me quedara un poquito más más cortito igual se vio así por atrás y ya me mate bueno lo compré me voy a echar aquí si escuchan un ruido es el ventilador que está arriba justo arriba de ustedes entonces por ahí van a escuchar un ruido pero no puedo evitarlo si no me derrito como un helado de chocolate ok les decía que compré en este color creo que ahí pueden apreciar mejor que el cierre es como chuequito está bien cool tiene arrasgados acá tiene otro sabe la humillación que siento en estos momentos al ver que el hombre que amo duda de mí de esta manera ¿quién le dijo a la oveja que sacarlas igual en las yo me pregunto pues yo estaba pensando no sé si usted ¿quién le dijo? de secuestrarla y la otra esta esta negra es un poco más gruesa supongo que por eso es más es un poco más cara ok otro día que fui a H&M me compré este shortcito que está bien bonito es de esta tela así bien fresquita igual no es ese clásico shortcito que es bien chiquitín sino que es larguito es un poco más largo de lo normal es a la cintura está bien bonito viene con su correa y está súper fresquito ahorita para el verano y lo compré en la talla 32 me costó 799 yenes que vendrían a ser como 8 dólares para que ustedes más o menos calculen ok ¿qué más? seguimos tengo esta faldita también que me gustó bastante queda súper bonita puesta viene con su correa eso está chévere viene con su corredita y además tiene pinzas en la parte de atrás entonces te queda bonita la parte como entalladita esta me la he puesto entonces no tengo la etiqueta pero me costó súper baratita no creo que haya pasado de los 7 dólares es 8 dólares entonces sí otra faldita otra faldita que compré es esta aquí que me parece súper linda de hecho creo que ustedes ya saben si me siguen desde antes que me he enamorado del color lila desde el año pasado me compré muchas cosas de este color y bueno no fue la excepción esta faldita me gustó mucho ya la he usado y pues no tiene la etiqueta pero me costó como 500 yenes como 5 dólares entonces nada lo compré en la talla 32 ojo aquí con las tallas también es que si un día vienen ustedes a Japón no se obsesionen con la talla porque yo por ejemplo en Perú soy XS soy small soy talla 34 bueno en Perú no se maneja el 30 y algo se maneja el 26 por ejemplo he sido 25 26 nunca he llegado a ser 28 siempre he estado entre 25 a 26 incluso he sido 24 cuando he sido un poquito más jovencita porque ya próximamente es mi cumpleaños entonces ya estoy entrando a los 27 pero cuando era más jovencita si hacía 24 26 siempre he rondado entre el 25 y el 26 entonces por eso les digo aquí a veces yo incluso tengo que comprar talla L porque las tallas japonesas son súper chiquititas son súper petite son súper skinny entonces no se sientan mal si tienen que comprar una o dos tallas más porque a mí me pasa y le pasa a todo el mundo el estereotipo del cuerpo de la mujer japonesa es muy diferente al del resto de países en especial los cuerpos latinos que comúnmente tienen más curvas no se sientan mal amigos tampoco es que no tampoco es que siempre vas a ser una talla grande por ejemplo esta es una talla 32 esta faldita es una talla 34 entonces yo varío en eso pero hay cosas que si te van a comprar me de tallas más grandes H&M es una es una cadena como es una tienda mundial entonces si puede que las tallas como que estén un poco más a la par de lo normal ¿no? pero si te vas a tiendas que son como marcas netamente japonesas si vas a tener que elegir unas tallas más grandes porque las hacen a la medida de las mujeres japonesas ok me extendí mucho pero vamos a seguir luego lo siguiente que compré que es la única ah no 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 tengo más pero bueno si este es un topcito que es como una rumberita un top off shoulder como ustedes lo conozcan es negro básico de toda la vida es un poco transparentón pero al ser negro cuando lo tienes puesto no se transparenta nada me lo compré porque no tenía un top así off shoulder negro de hecho tengo blanco y creo que en otros colores pero no tenía negro y nada me gustó y también me costó como un dólar creo no sé no tengo ni idea pero me costó súper baratísimo pedacito de tela que no puede costar más compré pantalones bueno palazos me encanta comprar palazos porque yo soy enana entonces al tener estos palazos me puedo poner plataformas súper grandes zapatillas sandalias con plataformas súper grandes y no se van a ver porque se te ve así la patota esta grandota que tapa todo el zapato entonces tú puedes aparentar que eres así gigante pero no lo eres me compré estos palazos estos tres palazos eran los es lo único que no he comprado en descuento porque eso sí me costó presta etiqueta pero eran súper baratos eran como 1200 yenes cada uno que son como unos 11 12 dólares me costaron baratísimos todos los compré en la talla XS esta de aquí es como súper licrado súper bonito queda súper bonito 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 y los otros de aquí son idénticos solamente que en diferente color son idénticos pero en diferente color ya son son este el mismo modelo pero en diferente color este es negrito y este es un color como hueso de hecho es más claro que el anterior ahí lo pueden notar este es como más beige y sí los compré en XS también lo malo de esto es que los compré cuando ya estamos entrando al infierno o sea el verano japonés y no se van a poder usar porque es como tejido entonces eso sí va a dar bastante calor pero bueno yo supongo que en invierno y en el otoño les voy a sacar bastante provecho lo único de malo esto está perfecto lo único de malo es que este blanco transparente todo y se te ve todo, todo, todo lo que Dios te dio entonces es un poco difícil usar pero ya le voy a encontrar la manera porque no es muy cómodo para andar luego tengo esta camisita con el estampado de mi verdadera piel de serpiente víbora víbora canta oveja canta oveja ¿cómo es la canción? víbora ese nombre te han puesto mi mamá está acá a mi costado por cierto la oveja bueno les digo me compré esta camisita que me encanta me gusta mucho es una camisita croc bastante grande es como oversize y para hacerle juego le compré la falda que es en esta tela idéntica solamente que esta es satinada así es precisamente acá voy a hablar con mi esposa y a nuestro regreso Bogotá estaremos visitando un ancianato definitivamente para nosotros es muy importante exaltar a los adultos mayores de nuestro país estaremos visitando el ancianato el hogar de la luz un sitio maravilloso donde además hemos decidido comentar acerca de muchos planes que vamos a tener para todos ellos nuestros adultos mayores hacen parte de la historia de nuestro país y es mi deber con mi verdadera piel me compré el mismo estampado pero en vestido y es como tipo sedita igual y largo 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 hasta los pies tiene unas aberturas a los lados así para que se te vea la pierronota que no tengo pero pronto la tendré nada me gustó mucho de hecho si te gusta el tema así como holgado o estás embarazada te va a quedar súper lindo porque tiene espacio para la pancíbris pero si no te pones una corredita que es lo que yo haría bueno es que es lo que voy a hacer poner una corredita blanquita en la cintura para que se embarque un poco más la cintura y no esté toda holgada con las últimas prendas que me encantan este es un short todo floreadito a la cintura no sé por qué H&M está ahorita sacando todo tipo de conjuntos como de la misma tela y sacando short pantalón vestido top camisa de todo como para que te hagas todo el juego completo nada es un short hasta la cintura recogido este también lo compré en la talla XS y me costó mil yenes miren este este costó un poco más mil yenes es larguito me gusta muchísimo es una tela como si fuese lino pero no es lino pero parece lino ¿me entendieron? bueno está bonita y la camisa también me encantó porque es igualita floreada es igual del mismo estilo que la de serpiente es oversize pero es crop top con las mangas anchas de hecho yo la doblo así porque me gusta ese estilo pero en realidad la manguita es bastante larga pues si no te gusta y la ahora me estoy olvidando de algo oveja hay un tacón es el vestido marrón que me puse que es ceñidito ese me falta esa es el último la última prenda que conseguí en H&M y este de hecho si me siguen en Instagram que se los voy a dejarles todas mis redes sociales por aquí para que me sigan ahí les he sí ahí les he les he subido fotos o si todavía no les he subido pronto les voy a subir fotos con este vestido ya saben que todo lo que yo me compro yo les subo outfits para que ustedes lo vean este es el vestidito que les digo es precioso precioso es como un vestidito medio lencero como parece como lencería pero no es tienen ese ese detalle de los encajes súper bonitos te forma súper bonito el cuerpo si eres como potoncita y todo así bien bien formadita hermosa te va a quedar precioso pero si tienes cuerpo de hot dog como yo sin curvas pues te hace te da una ayuda ¿no? para que te vea como bonito pero nada miren este detalle es precioso había en este color y en un color celeste bebé eh nada ahorita seguro ya vieron la ropa puesta por ahí en algún clip y ahora lo que les quería comentar para ya terminar este video es el tema de mi acné hormona como ya me vieron al principio del video no tenía nada de maquillaje y ustedes pudieron apreciar mi acné que incluso ahorita maquillándome un poquito se pueden ver las marcas y también porque pues tienen volumen ¿verdad? como les comentaba al principio es bastante difícil conseguir un buen tratamiento porque yo no hablo japonés entonces necesito un traductor necesito estar viendo la manera en cómo comunicarme con el doctor y los doctores aquí en Japón son bien difíciles como de mantener una relación de paciente doctor así como por ejemplo yo hablo porque soy peruana yo vivo en Perú tú le haces mil consultas al doctor y le preguntas y el doctor te responde y salen todos contentos felices pero aquí no aquí tú entras a tu consulta el doctor te dice chao tu casa mamacita linda es un poco difícil entonces el único tratamiento que a mí me ha funcionado son los anticonceptivos que ahorita los voy a traer ok ya volví bueno como les decía estas son las pastillas que yo estoy tomando se llaman Jazz Flex por si alguien vive aquí en Japón o si en algún otro país lo venden no tengo ni idea estas son las pastillas que yo tomo y nada tengo que tomar las diarias a una misma hora son anticonceptivos de toda la vida pero pues te ayudan a regular todas esas cosas me gustaría hacer como les dije antes un video un poco más detallado contándoles toda mi experiencia y como va mi tratamiento para que si las personas que están viendo este video también sufren de lo mismo puedan como pueden ir viendo la evolución del tratamiento si funciona no funciona o que se yo no se pueden sentirse acompañadas yo muchas veces entro a Youtube y pongo videos de personas que tienen la misma enfermedad que yo que yo tengo síndrome del ovario poliquístico que tengo un millón de quistes en mis ovarios entonces por eso me sale estegné me salen vellitos hay varios síntomas se presentan distintos síntomas algunos son un poco más elevados que otros a mi por ejemplo eso del vello no me sale en exceso pero si me sale en la espalda por ejemplo que es algo que no es como muy natural en las mujeres igual que aquí en la barbilla me sale muy poquito pero si sé que hay casos de mujeres que les sale como bastante incluso en el pecho a mi me salen muy muy poquititos o sea apenas y se notan como si fuera pielecita de durazno pero sí lo que lo más notorio es el acné que me sale aquí en el cuello y me pueden ver que aquí tengo unos gigantes me salen así como bolas que no se pueden incluso reventar es muy difícil sino que te salen como bolas y pasan días y días hasta que se bajan pero sí eso es lo que a mi me pasa entonces yo estoy llevando este tratamiento y como les digo si me animo a hacerles un video más detallado lo voy a subir pero si no tengo dos videos dos IGTVs en Instagram donde les cuento mi experiencia con fotos donde pueden ver mi cara totalmente limpia el año pasado porque estuve tomando esto como por unos seis meses y me limpió totalmente la cara no tenía absolutamente nada de granos nada yo salí a la calle sin maquillaje sin nada 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 porque no tenía granitos me limpió toda la cara incluso las marcas que te quedan de la acné esas marquitas oscuras que te quedan me las borró no voy a decir que al 100% pero en un 80% lo borró o sea te limpia el rostro bastante entonces ahí pueden ver mi evolución desde que la Pokémon mi evolución este ahí pueden ver cuando estoy con la cara totalmente limpia ahora me pueden ver llena de granitos y esperemos que próximamente en el transcurso de los meses se vaya limpiando otra vez como el año pasado si ustedes vienen a Japón y me pueden ayudar y decirme que ustedes también están pasando por lo mismo están llevando un tratamiento diferente al mío me pueden comentar aquí en Instagram me pueden mandar un mensaje privado para contarme su experiencia y así nos ayudamos mutuamente y nada amigos bueno yo creo que hasta aquí voy a despedir el video porque no quiero que sea muy extenso dejo por aquí mis redes sociales para que me sigan Instagram Twitter Facebook TikTok siempre estoy super activa en Instagram y en TikTok actualmente pero nada yo les mando un besote desde mi sala aquí en los japones la oveja dice adiós y adiós oveja adiós la oveja dice adiós y nos vemos en el próximo video chao